¿Aún no sabes qué es Paypal y sobre todo cómo esta plataforma puede facilitar tu vida al momento de realizar tus compras por internet desde Bolivia? En este video te explicaré esos detalles y sobre todo te enseñaré a crearte una cuenta de Paypal paso a paso. Así que quédate en este video. Bueno cracks, hacía falta una buena actualización sobre este tema. Y como su cuate Portu siempre los escucha, habemos nuevo video sobre Paypal. Pero antes de empezar no te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita para mantenerte al tanto de todos los videos que voy a ir subiendo. Comencemos hablando sobre qué es Paypal. Paypal es una pasarela de pagos internacional que te permite realizar pagos de una manera rápida, sencilla y sobre todo segura. En resumen, Paypal es un intermediario entre la tienda, producto o servicio que deseas adquirir y tú. O sea, si quieres comprar ese Play 5 que viste en Amazon, pues lo pagas con Paypal. Si quieres suscribirte a Disney+, lo pagas con Paypal. Si la persona que te gusta abrió su OnlyFans, pues eso y mucho más lo puedes pagar con Paypal. Genial, ¿no? Todo lo que puedes hacer con Paypal, pero seguro te estás haciendo estas preguntas. ¿Son seguras las compras por internet? Tengo miedo de ingresar mis datos personales. ¿Qué pasa si mi pedido llega roto o peor aún, nunca me llega? Tranquilo crack, que todo eso se soluciona pagando con Paypal. Algunas de las ventajas de pagar con Paypal son las siguientes. Protección de datos personales. Así como lo oyes, con Paypal todos esos datos se encuentran protegidos y encriptados. Solo te pedirán al momento de pagar la dirección de tu correo electrónico y datos como tu nombre, dirección y número de tarjeta quedan totalmente protegidos. Si tu producto te llegó dañado, no fue lo que pediste y si realmente tienes mala suerte, llegó roto o no funciona, puedes hacer el reclamo a Paypal y Paypal te hará la devolución del 100% de lo que gastaste en esa compra, incluido los costos de envío. Paypal permite hacer este reclamo hasta 180 días posteriores a la compra, así que con esta política puedes estar totalmente tranquilo de que si algo no salió como esperabas, Paypal se encargará de todo. Y por último, Paypal no te cobra comisiones, lo que sí te cobra es un pequeño tipo de cambio, pero aquí su servilleta Portu les enseña cómo evitar ese tipo de cambio. Solo le tienen que dar clic a la tarjeta que está aquí arriba, para que vean que soy buen tipo. Ok cracks, espero que les quede claro todo lo relacionado con Paypal en Bolivia. Ahora, en este momento empezamos con la parte más pero más importante del video. En esta parte les enseñaré a crearse una cuenta de Paypal, verificar su cuenta de Paypal y asociar su tarjeta de débito con esta pasarela de pagos. Así que agárrense que comenzamos. Cabe mencionar que Paypal en Bolivia solo funciona para realizar pagos, pero no así para recibir dinero. Ni modo, ¿no? Esperemos que esta situación pronto mejore. Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta de Paypal en Bolivia. Ingresamos a la página de Paypal. Le damos clic a la opción de abrir una cuenta y como primer paso nos piden ingresar nuestro número de celular. Colocamos ese dato y le damos a siguiente. Inmediatamente, Paypal le enviará un mensaje de texto con un código al número de celular que acabamos de ingresar. Ingresamos ese código. Ahora nos piden llenar nuestros datos personales. En este punto es muy importante colocar 100% los datos reales. Nada de alias, nada de apodos. Ingresamos el nombre, apellidos y una contraseña. Una vez puestos estos datos le damos a siguiente. Nos vuelven a pedir que ingresemos nuestro número de celular. Lo ingresamos y de nuevo nos enviarán un mensaje con un código a nuestro celular. Llenamos esos datos. Ahora nos piden llenar datos como nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección de nuestro domicilio, ciudad, departamento y código postal. Recuerden que Bolivia no tiene código postal, así que en esta parte simplemente le colocan cuatro ceros. Marcamos la casilla de términos y condiciones y por último le damos a aceptar y creamos nuestra cuenta. Y listo, ya creamos nuestra cuenta de Paypal, pero aún faltan unos cuantos pasos más. Veamos cuáles son. Ahora tenemos que confirmar nuestro correo electrónico. Este paso es muy sencillo. Una vez creada nuestra cuenta, Paypal nos enviará un correo electrónico al correo electrónico que colocamos. Solo vamos a nuestra bandeja de entrada y ahí buscamos el email que nos ha mandado Paypal. Lo abrimos y le damos la opción de confirmar correo electrónico. Volvemos a ingresar a Paypal con nuestro usuario y contraseña y listo, ya tenemos confirmado nuestro correo electrónico. Ahora solo nos faltan estos dos últimos pasos para poder realizar nuestras compras por internet utilizando Paypal sin ningún problema. Ok, antes de asociar nuestra tarjeta de débito con Paypal, lo primero que tenemos que hacer es habilitar nuestra tarjeta de débito para compras por internet. Este paso es muy importante ya que si no lo hacemos, Paypal no nos dejará asociar nuestra tarjeta. Para este ejemplo yo utilizaré el Banco Unión. Entramos a Uninet Plus con nuestro usuario y contraseña, nos dirigimos a la parte de tarjeta de débito, habilitación compras por internet, hacemos clic en habilitar, habilitamos 14 bolivianos, ingresamos la clave transaccional que nos envían a nuestro celular y habilitamos este monto para comprar por internet. Si quieres conocer todo este proceso para habilitar tu tarjeta de débito para compras por internet, te dejo una tarjeta aquí arriba. Ok, una vez habilitada la tarjeta para compras por internet, entramos a Paypal y en la parte derecha le damos clic en asociar tarjeta o cuenta bancaria. Ahora ingresamos el número de nuestra tarjeta de débito, esto lo encontramos en la parte delantera de nuestra tarjeta de débito. Automáticamente el Paypal detecta que nuestra tarjeta es Visa. Ingresamos la fecha de vencimiento de nuestra tarjeta de débito, de igual manera este dato se encuentra en la parte delantera de la tarjeta de débito. Ahora colocamos el número de seguridad de nuestra tarjeta, este dato lo podemos encontrar en la parte trasera de la misma y son los tres últimos números. Por último colocamos la dirección de nuestro domicilio y le damos asociar tarjeta. Como pueden ver ya tenemos asociada nuestra tarjeta de débito con Paypal. Ahora solo nos falta un paso más y es verificar nuestra tarjeta de débito. Dentro de Paypal seleccionamos nuestra tarjeta asociada y nos aparece un mensaje. ¿Desea utilizar su cuenta Paypal sin límite de gasto ni retiro? Le damos a confirmar tarjeta. Primero nos avisan que harán un importe de 1.95 dólares a nuestra cuenta. No se preocupen que ese dinero se nos devolverá en los siguientes días, así que tranquilos. Como previamente ya habilitamos a los 14 bolivianos en compras por internet, simplemente le damos a obtener código. Ese código nos llegará a UNINET y si utilizan otros bancos puede ser que les llegue por medio de un mensaje o un correo electrónico. Pero para el caso específico del Banco Unión tenemos que ingresar a la plataforma online. Le damos inicio, consolidado de cuentas y ahí nos mostrarán el monto que Paypal nos cobró. Le damos al signo más y ahí se encuentra el código que nos envió Paypal. Colocamos ese código en Paypal y le damos a confirmar. Y listo cracks, nuestra tarjeta está verificada. Así que cuates, pueden abrirse una cuenta de Paypal en Bolivia para poder realizar todas sus compras y gozar de las ventajas que tendrán al momento de comprar con Paypal. Realmente espero que esta información les sea de mucha ayuda. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Si quieren hacerme cualquier pregunta, siempre pero siempre respondo todos sus mensajes en mi cuenta de Instagram. La cuenta en TikTok la está rompiendo, así que cracks, vayan a seguirla. Les dejo todos los links en la descripción aquí abajo. Aquí les habla su servilleta Portu. Háganme saber qué otros temas les gustaría aprender con mi persona. Háganmelo saber en los comentarios aquí abajo. Nos vemos en los siguientes videos. Chao.